La pelota para Marco Ruben Quiere controlar Ruben frente a Mogiragui Sigue Ruben, se apoya atrás en Niel Suéltela rápido, pelota para Colman Atrás ahora, en dirección de Musto El cambio absoluto y radical del campo de juego La pelota viene para Villagra Cristian Villagra que la coloca para Colman Se hace dueño de la pelota Colman Fernández Colman Saca bien la pelota, distribuye a Gustavo Aquí está Servi Sigue Servi, se profila Servi Qué buena pelota para Ruben, está el empate Ahí está, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario central! Apareció el gobernador Marco Ruben Para eso están, señores Para anotar goles, para entonar gritos sagrados Para sumar puntos Ruben, dice que empata central 1 a 1 con Olimpo 3 de la parte final Un experto definidor Acá está Servi Que arranca de la izquierda Número Abar olha Abar mate E aí É